Con un importante nivel de detalle, los competidores y socios del club de tenis de Villa Alegre participaron en el sorteo que definió las llaves, el que será un torneo abierto pensado para las fiestas patrias. Algunos de los jugadores se tienen mucha fe. En el ranking que hay como 28 jugadores estoy en el top 10, así que por ahí estoy, por ahí me defiendo. Así que esas son las expectativas, son avanzar y llegar. Yo creo, estuve viendo como está el cuadro ahí, podría llegar a una semifinal. Así que ahí estoy, optimista. Don Jorge será uno de los 32 deportistas que integran las categorías en esta competencia que marca la progresiva consolidación de esta agrupación tenística refundada a principios de este año. Y quisimos abrir las puertas de la comuna para que vengan también tenistas de zonas aledañas como Constitución, San Javier, Talca, competidores, algunos conocidos, otros que solamente también se entraron por la información en redes sociales. Así que la expectativa es bastante alta, estamos felices porque tuvimos una excelente convocatoria, tenemos dos categorías en competencia, segunda y tercera, cada una con 16 jugadores. O sea, más de 30 tenistas se van a congregar a partir de este sábado 14 en el CURT que tenemos acá en el Estadio Carlos Lobo Hernández de nuestra comuna. Con el patrocinio de empresas locales y el apoyo del municipio, habrá estímulos consistentes en trofeos y dinero para los dos primeros lugares en cada una de las categorías. Este torneo se extenderá por una semana, iniciando cada jornada a las 9 de la mañana. Entonces la gente puede venir a Vía Alegre y el abanico de posibilidades para pasear, disfrutar, pasarlo bien en familia es bastante amplio y qué mejor que ir a ver un torneo de tenis que es de alto nivel, entrada gratuita, muy cómodo, muy seguro, contamos con estacionamiento en las afueras del recinto. Una semana de tenis que empieza mañana desde las 9 horas y que se convertirá en uno de los panoramas deportivos de las fiestas patrias, buscando consolidarse como una tradición para el mítico deporte blanco en Villa Alegre.